Con calma, con calma, serio. Con calma, serio. Está solo, solo sacando el pegue. Sergio sacando el pegue. Sergio sacando el pegue, todo listo. Dame acá para enseñarlo. Sergio, cógelos aquí. Un retrato. No, no el pegue. Una foto, una foto. Espérate, espérate, voy a dejarlo un poquito. Suéltalo. Voy. Que no se le pegue, no se le pegue mucho. Otra vez, Nora, pégate tú para que salga. Una, dos. Bájalo un poco para que salga la cara. Una, dos. Ahora otra más, otra más. Es que sale, sale contra Luela. No, perfecto. Sí. Dale, te lio así conmigo. Es al lado, al ladito ahí. Mira. ¡Bien!